Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva La Federación Deportiva del Guayas anunció fecha para las elecciones presidenciales de Melec El organismo deportivo dispuso como fecha el próximo 1 de noviembre Teniendo como plazo para que los candidatos se inscriban hasta el próximo 17 de octubre Liga de Quito e Independiente del Valle empataron 2 por 2 la noche de este sábado En un encuentro jugado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado Por la undécima fecha de la segunda etapa de la Liga Pro Los del Valle ganaban 2 por 0 pero los locales reaccionaron de gran forma para salvar el empate Con este resultado Independiente del Valle suma 20 puntos mientras que Liga llega a 19 El líder del torneo sigue siendo Aucas con 22 unidades El defensor ecuatoriano Piorin Capié conservó su posición en el once inicial En un Valle Leverkusen que dejó escapar la victoria al igualar 1 por 1 frente al Verde Bremen En la séptima fecha de la Bundesliga Cumplió la función del lateral izquierdo y estuvo en cancha hasta los 84 minutos Cumplió la función del Valle 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 Cumplió la función del Valle